Oye, pues nos encontramos aquí con Mauricio Barcelata, quien tuvo el honor de ser uno de estos invitazos de esta noche maravillosa de 100 representaciones aquí en Los Miserables. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, honrado, conmovido y fascinado de ver el nivel que tenemos en nuestro país en el teatro y en el teatro musical, obviamente. Oye, de verdad que yo veo mucha gente, no sé si tú hayas observado, que no le tiene todavía la confianza suficiente a un montaje como es el montaje mexicano. Pues, ¿cuál es tu opinión al respecto? Tú que ya la viste, ya la viviste. ¿Cómo? ¿Quién no le tiene confianza? Es decir, hay mucha gente que todavía duda de que la realidad de obras como estas, pues sea del nivel que lo hay en otros lados del mundo. No, hombre, yo creo que el que lo dude es porque nunca ha ido al teatro y nunca ha visto un montaje mexicano. Me contaba hace unos segundos, Federico González Compeán, uno de los productores de este montaje, que platicando con Cameron McIntosh, le dijo que este montaje mexicano estaba en el nivel para irse sin problema alguno a Londres. Ese es el nivel que tenemos y no tenemos por qué decir, ¡guau! Es normal, el talento en México existe, nada más hay que venir, hay que venir al teatro. Arriba del escenario vemos muchos, necesitamos llenar todo esto. Hay que enseñar a nuestros hijos a ser buen público para llenar teatros como este y ver obras tan maravillosas como esta. Ha sido una noche especial también para todo el elenco que lleva, pues un trabajo muy largo, que a la gente le puede parecer muy sencillo pasarse aquí, pues el cantar, bailar y hacer todo lo que ellos hacen, pero es un trabajo muy, muy, muy grande, ¿no? Seguro sí, no tengo ni la menor duda de eso. Entonces, bueno, pues simplemente agradecerte por estas palabras. No, al contrario. Una noche muy especial. Muchas gracias. Gracias.